Y en CNC Noticias Tuluá, seguimos en el corregimiento de La Paila, acá en el Valle del Cauca, en la escuela de fútbol La Banquita, y por eso hoy nos acompaña el preparador de arqueros, Óscar Inestrosa. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, Libardo, primero que tú un saludo muy especial a tus seguidores en CNC y a todas las plataformas digitales, muy bien, muy bien con el proyecto que estamos realizando acá en La Paila, con La Banquita, y echándole para adelante. Claro, profe, pero antes queremos preguntarle a usted esa experiencia en el fútbol, ¿en qué equipo jugó? Bueno, sí, yo tuve un paso por una filial del Deportivo Cali, que se llama Juventud de Buga, era dirigida por el profesor Luis Eduardo del Vato Cifuentes y por un argentino, Alberto Castronovo, después pasé a Deportivo Pereira, donde el equipo lo manejó Darío Vélez, tuve la experiencia de haber jugado con John Aison Castaño, con la Pancha Agudelo, el Amarillo Zuluaga, compartí entrenamientos con Óscar Quintabani, con Reynel Ruiz, posteriormente fui a la escuela de Millonarios, que fue dirigida por Óscar Sebellano Ramos y por Edgar El Peinadito Espina. Allí estuve con Fermín Arco, con Chepe Torres, con muchos jugadores que trascendieron en el fútbol profesional colombiano. Bueno, profe, y haciendo como ese recorrido por la historia del fútbol, ¿cuál es su opinión? ¿Se queda con el fútbol de ese tiempo o este fútbol de ahora es más convincente? Bueno, son épocas diferentes, épocas muy diferentes, en ese tiempo se miraba más que el deportista fuera muy ágil con el balón, que fuera realmente un futbolista diestro y hoy en día se mira más la parte física, que el futbolista se adapte a una situación técnico-tática y son épocas muy diferentes, pero el fútbol siempre ha sido muy emotivo, muy dinámico, siempre. Bueno, profe, y ya el trabajo con los muchachos de la escuela, ¿cómo ha sido? Desde la parte más ingrata, que digo yo, la portería. Bueno, ha sido gratificante. En este momento tenemos unos muchachos muy bien preparados, muy dispuestos a trabajar, siempre, siempre están con la mentalidad positiva. Luis Sánchez, que es nuestro portero, pues, como insignia, ya ha tenido Juegos Nacionales. Después viene Nelson, un muchacho del Chocó, con muy buenas condiciones. Tenemos un muchacho, en este momento no está acá, Emanuel Guzmán, es un niño de 12 años, pero que tiene una experiencia en la portería bárbara. Entonces, muy gratificante trabajar con ellos. Claro, profe, es muy gratificante, pero cuando yo le dije que es la parte más ingrata de la formación, es porque usted puede entrenar bien y muchas veces en el partido, sin querer, se cometen los errores. ¿Cómo se trabaja esa parte para que el arquero siempre mantenga todo su nivel y su entreno al 100? Sí, constantemente hay que estarles hablando, motivándoles esa parte anímica. El arquero durante los 93, 94 minutos que dura un partido siempre tiene que tener una fortaleza mental increíble, porque como lo está diciendo, Libardo, muchas veces durante 90 minutos somos la figura, sacamos de todo. En el último minuto nos hacen el gol que coloquialmente se dice chucha. Entonces, tenemos que tener la fortaleza mental para reponernos a esa situación. El siguiente partido, ir, olvidarse lo que ya pasó, ir con esa mentalidad. Todos los días se trabaja también esa parte mental del jugador. Profe, ¿cuántos arqueros tiene? En este momento tenemos seis arqueros. Tenemos seis arqueros. Tenemos seis porteros, sí. Todos están entre la edad de 12 y 16 años. ¿Y usted qué ha compartido con ellos? ¿Ellos como quién quiere ser? Bueno, el caso de Luis, él admira mucho al arquero Courtois de Real Madrid. El caso de Nelson me dice que le gusta mucho Montero, de Millonarios. Siempre se están fijando mucho en eso. Emanuel Guzmán es muy, 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 muy hincha de Peresteguen del Barcelona. O sea, ellos tienen la mirada puesta en alto. Sí, bien alto. Sí. En buen nivel. A buen nivel. Para eso trabajan constantemente. Claro, profe, ¿y su experiencia el estar trabajando aquí en la escuela de fútbol, la banquita, cómo ha sido? No, una experiencia enriquecedora. Aprender de ellos todos los días también para nosotros es importante. No solamente enseñamos a jugar fútbol, sino que también aprendemos de ellos la forma como se comportan cuando de pronto tienen una situación de un bajonazo, como se dice. Entonces, también los llamamos, hablamos con ellos, que eso es muy normal a la edad que tienen. Y también aprendemos de esa experiencia de ellos. Robert, pero lo importante es que se le inculca que el jugador se forma con base también a los errores. Obvio, obvio. Si no hay errores, no hay aprendizaje. Toda la vida los errores son importantes para poder crecer, para poder aprender. Entonces, en parte a eso, pues también a ellos se les perdona, digamos así, los errores que se cometen. Profe, ¿y a quién la paila para la familia? ¿Cómo han recibido la escuela de fútbol? Ha tenido una aceptación, Libardo, grandísima, grandísima. Nosotros todos los días la gente en la calle nos llama, nos felicitan por el proyecto, las madres nos llaman. Vea, tengo un niño de 10 años, tengo un niño de 9 años, ¿será que lo puedo mandar? Entonces, la acogida ha sido grande. Y también ha tenido buena acogida porque los partidos en los que ha participado la escuela de fútbol, La Banquita, se ven a través de las plataformas digitales del canal CNC y también por la señal habitual, la digital y la análoga. Sí, sí, sí. La gente que por algún motivo no ha podido acudir acá a la cancha, pues está siguiendo la transmisión por CNC o por alguna de las plataformas digitales. Tengo un hermano en Suecia y él me llama, me dice que está siguiendo la transmisión por CNC. Entonces, es muy importante para nosotros eso. Es muy importante porque se está dando a conocer nuestro proyecto a nivel no solamente local y nacional, sino también internacionalmente. Profe, ¿y el día que uno de estos muchachos ya se vaya para el exterior? Bueno, eso es una parte que no la descartamos. Ellos son futbolistas y yo personalmente les hablo mucho de eso. Yo les hablo mucho de que conocí jugadores, los vi llegar y los vi después, a los meses, convertirse en estrellas que se fueron al fútbol internacional. Tuve la oportunidad de haber jugado con Diego Asprilla. Cuando Diego llegó a Millonarios, Diego no pintaba absolutamente nada. Y después se convirtió en un gran jugador que pasó por varios equipos colombianos. Igualmente jugué con Daladier Ceballos, también. Muy bueno. Demasiado bueno Daladier. Y también llegó de 15 años a Millonarios. Después el hombre se potenció y fue un gran jugador. Nosotros siempre hablamos con los muchachos de eso y les decimos, bueno, ustedes en este momento están acá de una forma muy humilde, prepárense, trabajen la conciencia que la oportunidad va a llegar. Profe, ¿y usted es hincha de qué equipo? Del Deportivo Cali. Del Deportivo Cali. Yo he sido hincha del Deportivo Cali. Qué bien. Profe, ¿y su mensaje para todos los televidentes que nos ven a esta hora en CNC Noticias? Bueno, el mensaje es que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en este proyecto, que nosotros vamos a hacer todo lo posible por no defraudarlos y vamos a poner el 100% de nuestras capacidades para que estos muchachos salgan adelante. Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Libardo, las gracias a ustedes por la deferencia y por el cubrimiento que están haciendo con nuestro torneo y con nuestro proyecto de La Banquita. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Profe, y a ustedes, invitarlos para que siempre estén conectados con CNC Noticias Tuluá.